Y a veces emergen símbolos, ¿no?, de la creatividad popular. Yo sé que vos has hecho radialmente varias reflexiones sobre Diego Armando Maradona, saliéndonos del panorama general y entrando a aquellos hombres que a veces los pueblos generan con talentos especiales. Fíjate, sí, con talentos especiales, pero fíjate la paradoja, que tiene que ver con algunos trabajos sobre cómo se está comportando la escuela argentina frente a los chicos que provienen de sectores populares, mestizos, indígenas, que hay, digamos, hay una educación primera en el hogar, en la cual en Argentina y en toda América Latina te diría que hay una cultura muy especial que recupera tradiciones, entonces tenés mitad de guaraní, mitad de castellano, mitad de quechua, etcétera, etcétera. Además, una serie de creencias, el gauchito gil, la pachamama y demás. ¿Qué pasa? Cuando los chicos van a la escuela, como la escuela, la cultura oficial sarmientina, es muy civilización o barbarie, y los padres saben que está muy condenada esa visión, dicen, no vayas a decir que sabés guaraní, no vayas a hablar del guache. Es un ocultamiento, pero un ocultamiento muy duro, porque los chicos no saben discriminar que sí, que no deciden. La gente se termina avergonzando de sí misma. Exacto, y de su familia, de su pertenencia, es muy brutal. Esto deja huele. Yo doy tres casos, dos de la escuela argentina, porque creo que esto tiene que ver con un disciplinamiento social. Siempre digo, la escuela argentina tiene el dudoso mérito de haber definido que el niñito Evo Morales era un típico cabecita a la cual no le daba la cabeza para salir en la escuela. Es decir, Evo Morales no pudo aprobar el primer grado de la escuela argentina en la escuela de Calilegua, cuando los padres vinieron a trabajar en la zafra ahí por la zona de San Martín, Jujuy, etc. El tema es que él se salvó porque volvió y fue contenido por su comunidad. En otros casos, como creo que es el caso de Maradona, pero que esto es bastante más universal, Maradona, fíjate que fue un típico chico cabecita que no le daba la cabeza, sus notas no son muy buenas en la escuela, a pesar de la inteligencia que tiene. Que obviamente tiene. Y hasta los 8, 9, 10 años no tuvo ni zapatillas, ni pelotas, etc. Que él lo contaba, su mamá siempre parecía que estaba de régimen porque a la noche no comía y ellos se daban cuenta que era para que comieran ellos. Digamos, un chico que sufrió la humillación de la pobreza. Y de pronto salta la fama. Bueno, la fama pasa a ser Maradona, etc., etc. Y cuando sufre el trauma de que no lo dejan jugar en el campeonato, ha caído en las drogas, etc. Él entra en un proceso de autodestrucción peligrosísimo. Y acá hay dos casos distintos. Es muy parecido al de Zinedine Zidane como historia, pero muy distinto en la reacción. Es el caso similar de Zinedine Zidane, el jugador francés, de origen argelino, también humillado en su infancia en la escuela por ser argelino, ciudadano de segunda, etc. Algo le dijo ese italianito hijo de su madre que desde pequeño le han dicho cómo humillar a los otros para que se saque a tal nivel y de ese cabezazo. O sea, hay heridas muy profundas. La de Maradona sale para otro lado. Cuando le cortan su posibilidad, cuando le cortan las piernas, él empieza un proceso de autodestrucción muy claro, que va unido a una cosa de omnipotencia. No se lo podía tratar porque no había nadie que lo pudiera contener. Porque venía el doctor tal y le decía, ¿usted quién es? Yo soy el eminente doctor tal, yo soy Maradona, raja. El tema es que él tiene un momento de lucidez y pide ir a Cuba. Y va a Cuba y la familia dice, bueno, pero que se hagan responsables en Cuba, qué sé yo. Y él va. Y vos fíjate que el único que lo puede contener es un personaje bastante... Ni más ni menos. Ni más ni menos, porque él llega y dice, yo soy Maradona. Y el otro dice, hace bebecito, yo soy Fidel. Lo curó, realmente lo curó. Es evidente que el peso de esa curación, pero esto habla de las brutales heridas que se hacen, que se están produciendo en los chicos de los sectores populares. Y del disciplinamiento social. ¿Cuántos evos morales se han liquidado convencidos de que no le daba la cabeza para estudiar a lo largo de un siglo largo de educación, más allá de todos los medios? Es el futbolista que... Yo, el otro día una chica me preguntaba, ¿quién tiene la pelota del fútbol moderno? Le decía, a ver si podía yo. Y le digo, Diego. Porque no hay un jugador... No ha aparecido ni va a aparecer. Porque Diego impuso su habilidad en tiempos de robots cibernéticos. No es que impuso su habilidad con el tiempo que había antes. Claro. A pura velocidad. Pelé eludía a un tipo y no volvía nunca más a marcarlo. A Maradona lo marcaban diez veces los rivales. Y entre nosotros, y como entrenador, Maradona, ¿cómo lo estás viendo en este primer tramo de la selección? Bueno, lo veo que está buscando el camino, que creo que lo va a encontrar. Sufre mucho, y yo también, porque son partidos muy complicados. Tengo la impresión que no se expresa mucho, con todo respeto. El entrenador anterior del seleccionado había dejado pocos puntos. No se le podía ganar a Ecuador de local. Es muy simpático para la gente, Coco o Basile, pero eran pocos los puntos que le había dejado. El partido con Colombia, para mí, era esencial ganarlo. Si no lo ganaba, había dificultades para llegar a la Copa del Mundo. Yo creo que me gustó mucho la primera parte del partido con Ecuador. En Ecuador, después no se pudo resolver. Y ahí está un poco la bronca con Messi, que no pudo hacer ese gol de frente, y verlo, disfrutarlo en Barcelona con esas malabares que hace. Es un jugador que, la verdad, entusiasma. Ah, pero nunca hay que ponerle esa cruz, que es compararlo con un jugador. Tan grande. Que daba, porque Diego tenía todas las condiciones. Diego se cambiaba de aviones en el aire para jugar en la selección. Fue el más amateur de los profesionales. Jugaba con el tobillo roto. Lloraba cuando perdía. Peleaba todas las pelotas. Involucraba en el partido mental y futbolísticamente. Y después está lo que era como jugador, que no lo podías parar. Me decía, en cuanto a la relación histórica de Maradona y Grondona, que venía tan chisporroteada, tan peleada durante largos años. Inclusive Maradona deslizó en algún momento que en Estados Unidos Grondona no lo defendió adecuadamente. Y ahora está en la selección sugerido por Grondona. ¿Qué es lo que pasó ahí en el medio? Bueno, Maradona no fue defendido lo suficientemente en Estados Unidos porque Grondona era vicepresidente segundo de la FIFA. Era cortar definitivamente sus relaciones con el poder real del fútbol. Si tuvo que decidir entre Abelange y Maradona, o entre el poder del fútbol y Maradona, decidió en ese momento mantenerse en el estado de la FIFA. Yo no sé si el entrenador que quería a Grondona era Diego Maradona. A mí me caen muchísimas dudas. ¿Este es el cuerpo técnico que quería la Asociación del Fútbol Argentino? A mí me parece que no. De ahí vienen esas peleas intestinas. Si todos los directores técnicos como Bianchi hubieran pedido mayor autonomía de vuelo. Sin lugar a duda. Marcelo Bielsa también. Ahí podemos encontrar un eje por cual su ida. Pero a mí me parece que Maradona solo no era entrenador. A mí me parece que el cuerpo técnico tiene que ver con un viejo, un viejo anhelo de Julio Grondona y de gran parte del periodismo que se crió bajo la ala de Bilardismo, que es la generación del 86, como se dice, a cargo del seleccionado argentino.